Tiki 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 la cacareaba Un gallo con diez harina Tiki 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 la cacareaba Un gallo con diez harina Afirmado era la igreja Tiki 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 la cacareaba Zapateando con molina Tiki 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 la cacareaba Andaba de remolienta Los pollos aleteaban Tiki 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 con un pandero Parecía chingada Tiki 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 su gallinero Los pollos aleteaban Tiki 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 con un pandero Su gallinero, sí Tiki 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 pensó el castillo A la de tu dolario Tiki 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 yo me la vi Tiki 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 yo me la vi Tiki 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 me salió Tiki 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 me salió